Amigos de Al Punto Noticias, ¿con quién creen que estoy hoy? Pues nada más y nada menos que con el rey del reggaetón Mexa, Bogueto, ¿cómo estás? Hermanito, muy bien, ¿y tú? Aquí contento de andar contigo otra vez, carnal. Oye, qué gusto verte siempre, saludarte y pues no hay loco que no corone. Cuéntanos el nombre, ¿por qué? Así es, carnal, hay loco que no corone porque... Pues carnal, todos al principio cuando tú tienes un sueño te ven como uno más, ¿no? Un loquito, uno así como un... Ah, sí, órale, pues. Entonces, pues en este álbum como que traté de implantarles a la gente que sí se puede, carnal, con el que los sueños sí se cumplen. Oye, también estuvimos ahí en la presentación en tu natal, Nesa, nos dices que ya no vives allá. ¿Cómo recuerdas, Nesa, tu infancia? ¿Cómo desarrollaste? A pesar de que no voy para allá, a pesar de que ya no vivo allá, carnal, sigo yendo para allá porque ahí está el estudio donde hago música. Entonces, tengo que estar yendo sí o sí a grabar al barrio. Y pues ahí en el barrio fueron los primeros lugares donde me pidieron una foto, escuchabas un tema que pasaba en un mototaxi o en el camión, en el micro. Pero entonces, el barrio es el primer soporte que a mí, yo siento que me dio. Un loquito, aunque ha pasado poco tiempo, pero has logrado mucho. ¿Qué le dirías a ese boqueto cuando caminaba por las calles de Nesa y que soñaba con estar en los escenarios coñistas? Que los sueños sí se cumplen, que no sea negativo, que siempre que sea positivo. Es un loquito que es algo muy padre, que yo creo que tu fandom, la prensa, todo el mundo admira de ti, ¿no? Que no se te olviden tus raíces porque de repente, llegando acá, pues a la gente se le va. Ah, pues yo es lo que he visto así como en otros artistas, carnal, como que se sienten seres superiores o no sé. No, no, no somos humanos, carnal, natural, somos uno más. Pero qué bueno que te mantengas con el pies en el suelo. Y también me gustaría preguntarte, oye, por ahí se habla mucho de una rivalidad con Malilla, esto es verdad, esto es mentira, porque yo los veo siempre juntos. No, 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 nos pueden ver en Vaquero, o sea, desde Hello Kitty y todo. Yo creo que la gente la crea, carnal. Es como el blanco y el negro, o sea, la gente siempre va a creer de un color al otro. O es como el que se suele de América, güey. O es como, no sé, otro ejemplo más, este... ¿Qué podemos decir? A mí, pues sí, para los gustos los colores, carnal. Oye, lo más chistoso es que ya en la privacidad de su amistad, estando en la fiesta, se ríen de todo esto, ¿no? Pues fíjate que una vez donde estábamos en el de Spotify hace un año y sí estábamos diciendo así como de que, no, pues la gente ya creó esa rivalidad. Oye, pues, pero lo hacen de todas partes, ¿no? Ahí está, por ejemplo, Talía, Paulina Rodríguez. Es claro que voy, o sea, aquí y en China, carnal, eso va a pasar siempre. Un ejemplo, Bellacat de Arimua, la misma gente la que lo cree, y ellas ya hasta se hablan otra vez, carnal. Sí, ya se la miran. Y como dices, en años pasados en México, Talía y... Paulina Rubio. Paulina Rubio, entonces, eso va a pasar aquí y en China. Oye, y también te preguntaba, el día de tu presentación en esa, 23 historias, 23 canciones, ¿cómo plasmas cada una de ellas? ¿Y si cada una tiene alguna vivencia especial o cómo las eliges? Algunas sí, algunas no, algunas son como cosas que uno se imagina y quiere plasmar como, como, como tipo una película, hermano. A veces, sí, 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 hay que, hay que, hay que meterle ahí creatividad. Entonces, algunos temas, como te digo, sí son vivencias, otros no. Otros son cosas como que a la gente le gusta. Entonces, como que trata de, de, que la gente se siente identificada en mi música. Me gustaría terminar esta entrevista haciéndote una pregunta, o dos en una. ¿Qué es lo que más has disfrutado de la carrera y lo que menos has disfrutado? Algo que tú dices, me arrepiento de haber hecho y algo que dices, valió la pena. Ok. Lo que más has disfrutado es poder darle a mi jefa una mejor calidad de vida y lo que no, es no poder darle tiempo de estar con ella, hermano. Sí, 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 es eso. Oye, pues ahora sí, invitar al público de Al Punto Noticias para que escuche estas 23 historias, estas 23 canciones, las descargue y las hagan suyas. A toda mi gente de Al Punto Noticias, ya está disponible mi nuevo álbum, no hay loco que no corone, del Bogueto, para que lo vayan a escuchar. Como siempre, Bogueto, muchas gracias por tu tiempo y que sea, y que falten muchas más entrevistas, muchas gracias. Amén, hermano, que Dios te bendiga.